Academia VRS. Preguntas sobre VRS. ¿Qué hace a VRS Especial? El virus respiratorio sinfetial es la causa principal de hospitalización por patología respiratoria en la infancia. Además, las tasas de mortalidad pueden alcanzar el 6,7% en los menores de un año en países con índice de desarrollo humano bajo. Por otro lado, al final del segundo año de vida hay que tener en cuenta que todos los niños habrán tenido al menos un episodio de infección en su vida. Además, no hay que olvidar que las reinfecciones son frecuentes y no solo por virus respiratorio sinfetial, sino por lo que llamaríamos los VRS and Friends, que son muchos virus respiratorios que acompañan al virus respiratorio sinfetial. Por otro lado, el virus respiratorio sinfetial le hace ser especialmente eficaz en su infección, puesto que tiene varias formas de evadir el sistema inmunológico y especialmente en los lactantes, que son su grupo de mayor vulnerabilidad. Por otro lado, también hay que saber que la presencia de factores de riesgo, muchos de los cuales ya son conocidos y que discutiremos en otras píldoras aumentan las probabilidades de ingreso hasta 10 veces. Además, existe una morbilidad a largo plazo asociada a la infección por virus respiratoria, una dicotomía entre el asma y el EPOC del adulto que también ha sido merecedor de muchas investigaciones y artículos recientemente. Por otro lado, cabe destacar que no existe tratamiento viral específico ni vacuna disponible eficaz en estos momentos. Pero también hay esperanza y es que actualmente se encuentran en desarrollo diversos candidatos terapéuticos y vacunales que podrían cambiar el paradigma de esta infección.